hola amigos del canal bienvenidos a un nuevo vídeo mi nombre es esteban y como siempre traemos toda la repercusión a nivel mundial de lo que está sucediendo en este caso en este día especial por los amistosos que se han disputado en el ámbito del balompié y ahora vamos al otro partido que fue bastante interesante entre méxico y argentina argentina le ganó 4 a 0 a méxico resultado increíble y con un gran goleador en este momento que está siendo exaltado por la prensa argentina que es lautaro martínez pero seguramente ya has escuchado todas las repercusiones de todos los medios argentinos teis sport radio la red olé qué te parece si hoy descubrimos que está diciendo la prensa mexicana sobre la derrota de su selección ahí vamos en este caso vemos el periódico deportivo récord uno de los periódicos deportivos más leídos en méxico en este caso uno de los titulares dice aplastados méxico fue humillado por argentina en juego amistoso durísima durísima la prensa mexicana con sus con su selección y vemos aquí en este dibujo no donde se ve un tractor con la bandera de la selección argentina aplastando prácticamente a la selección mexicana tata martino el resultado ante argentina no refleja nuestra realidad resaltó que su equipo cometió errores que sabía que le costarían muy caros todo esto también originó por supuesto en la prensa mexicana muchas peleas muchos conflictos por ejemplo dos periodistas muy reconocidos de los medios de comunicación aztecas por ejemplo david fight el son y gravil de andan se insultaron en vivo en fútbol picante ambos conductores tuvieron un fuerte roce mientras comentaban el juego entre méxico y argentina entre ambos presentadores se acusaron de cosas que no tenían nada que ver con el fútbol llegando a hablar de borracheras fue un caso realmente insólito en la televisión bueno el periódico récord también dice argentina humilló a méxico y terminó con la racha invicta del tata martino con triplete del autor martínez y uno más de leandro pérez la albiceleste derrotó 4-0 al 3 bueno yo pienso que mucho tiene que ver esta bronca que hay entre los mexicanos porque ellos venían muy ilusionados con esta selección que venía invicta y esta es la portada por ejemplo del 10 de septiembre del día de ayer dice europeos despídense ante el coco de argentina ganas y te vas tenían muchísima muchísima confianza en ganar este partido titulaba este periódico es el último juego de los europeos consagrados con el tri hasta el siguiente año pues la base de liga mx tomará su lugar en la nation leagues el tata los despide en su prueba más atractiva con méxico una juvenil argentina liderada por dibala en san antonio luz canse luz canse decía el titular de la prensa yo creo que tenían demasiada confianza los mexicanos con su selección y bueno la realidad fue otra esta es la portada por ejemplo que hoy en la portada del periódico de hoy que dice tata tienes razón si somos de segunda 4-0 martino lo advirtió no estamos a la altura de selecciones top y argentina lo comprobó en san antonio el tri se comió cuatro goles en 22 minutos en una exhibición lamentable no refleja nuestra realidad declaró el director técnico pero también por supuesto en las radios en las tertulias deportivas fueron totalmente durísimos con la selección mexicana escuchamos ahora como en la radio llamaban troncos a sus jugadores pues fíjate que preocuparse en la selección sobre todo la defensa pero me gustaría que ustedes con todo el cora y ustedes con el conocimiento hicieran un ejercicio de que defensa centrales se tienen en todo el fútbol mexicano y aunque estén en europa pero para ver quién podría sustituir a estos troncos que tenemos de central no lo acabamos de hacer rapidito y por eso cora y señores después de darle un vistazo a todo el horizonte diego reyes se erige como el mejorcito por eso por eso no sale por eso no sale sí así está así está la agua bueno habrá ahí por ahí un central escondido de un sánchez galino un calimán no no vamos a ser un maestro un alcompeño híjole bueno pues buenos días ánimo pero es bueno es bueno el ejercicio que solicita en verdad y claro de un un repaso por eso a los equipos por eso yo me resisto a todos los milenials que dicen que el fútbol de ahora es antes antes que veas un central había veinte había diez bueno bueno no sé si dijéramos en serio de que la calidad era muy buena eran entrones eran pata fuerte no eran sí 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 pero así de calidad calidad técnica de calidad de calidad de calidad de calidad a ver no digan ustedes que los vieron porque claro era mucho más que esto alcompeña no 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 nada más se jugaba al entrón a la entrada jesús del muro era un extraordinario el campeón hernández el campeón hernández no no una elegancia una prehistoria no 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 la prehistoria Eduardo Ramos un poquito más acá un poco no hubo más acá Eduardo Ramos no se me vayan tan allá Alfredo Tena que era también entron sí entron técnico no técnico no 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 o sea si hablamos de calidad técnica Alfredo Tena no tenía esa técnica pero mira el más el más entron y patadura era mejor que cualquiera de ellos que cualquiera de los dos este lejía varón lejía varón o el perico González era mejor era mejor que Salcedo no 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 eso sí era mejor que Araujo no eran igualitos no eran mejor no era mejor de veras de veras no no ahí sí ya te fuiste ya te fuiste al baño oye ahí sí ahí sí este cuando el mismo Capizanabria eh no me digas que el Chiquilín Cervantes no no ni el Capizanabria o sea eran eran pero eran más malitos más malitos que estos claro si no no seas no seas acelerado tampoco tú no no oye y aparte de desnudar a la selección mexicana y todas sus carencias doña Navorita se los va a imaginar este Argentina desnudó a colegas nuestros ahí nos dimos nos ayer nos dimos cuenta quiénes son los vendidos ah sí sí cierto porque eso no lo entendí porque porque antes del partido tú sabes que la matraca estaba todo lo que da y por ahí se armó la 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 polémica o la comparativa esa famosa este y y alguien que se le ocurre un vicorio por ahí pues yo te voy a decir que Araujo es mejor que Otamendi ¿Qué? Qué bárbaro hijos no no ahorita lo traen de la cola al pobre al pobre colega no qué bárbaro ¿Quién dijo eso? Un colega se pasó se pasó un colega no varios colegas el otro otro que cuando estaba en Chapultepec cubría la selección nacional y evidentemente pues hay muchos lazos de amistad ahí cafecitos sí 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 no 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 pero bueno doña Navorita doña Regina doña Regina hombre la selección mexicana la selección argentina en cuero a los nuestros bueno esa era la repercusión en los medios mexicanos ya está entre los medios argentinos por supuesto hay mucha alegría con este jugador con Lautaro Martínez porque ahora en frío se miran las estadísticas y Lautaro se dice que es mejor que Messi Diego Batistuta e Higuaín con su hat-trick frente a México Martínez llegó a los 9 goles en 13 partidos con la selección y superan los arranques goleadores de los máximos artilleros de la selección y es que hace tiempo que Lautaro Martínez dejó de ser sólo el futuro de la selección argentina con apenas 22 años a base de buenas actuaciones y sobre todo goles se ganó su lugar en el once de Lionel Scaloni durante la Copa América y dejó en claro que no le pesa ser socio de bestias como Lionel Messi y Sergio Agüero este martes esta vez sin Leo y el Kun el toro volvió a demostrar que pese al esquema y a quienes lo acompañan en la cancha se merece un lugar en el equipo con su primer hat-trick en la selección Lautaro liquidó a México y otra vez le respondió a Scaloni quien confió en él cuando decidió llevarlo a la copa dejando afuera a Mauro Icardi de quien fue suplente en el Inter durante gran parte de la temporada pasada encima el toro se consolida como la cara goleadora del director técnico porque ya llegó a los nueve goles en los once partidos que el entrenador estuvo en el banco de la selección sus escoltas son Messi y Agüero con tres goles una diferencia bastante grande de nueve a tres goles hay seis goles de diferencia pero lo de Lautaro excede además las estadísticas de Scaloni como técnico es que con nueve tantos en 13 encuentros jugados en total con Argentina selló el mejor arranque goleador de los máximos artilleros de la selección supera nada más y nada menos que a Messi Batistuta Agüero Crespo Maradona y Gonzalo Higuaín por ejemplo estos son los números Higuaín convirtió siete goles en sus primeros 13 partidos Maradona siete goles en sus primeros 13 partidos Crespo cinco goles en sus primeros 13 partidos Batistuta seis goles en sus primeros 13 partidos Agüero cuatro goles en sus primeros 13 partidos y Messi dos goles en sus primeros 13 partidos así que la prensa realmente muy contenta con este triunfo de Argentina y bueno de esta manera hemos escuchado de la repercusión en los medios argentinos y también hemos comenzado con la repercusión en los medios mexicanos del triunfo 4 a 0 de la selección argentina contra México en ese partido disputado en San Antonio muchas gracias por estar ahí gracias por mirar el vídeo gracias por vuestros mensajes por vuestros comentarios hasta otro encuentro chau 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 ¡Gracias!